Perdí mucho tiempo tratando de arreglar todo lo que ni puedo arreglar en vez de pasarla bien, en vez de vivir en el presente. También me responsabilizo de que ahora estoy en una relación sana y en paz, pero también de que algo hice bien. Me vio y me aceptó. Y eso para mí, pues de entrada fue un lugar seguro como para poder ser. Digamos que la realidad es contundente, o el sufrimiento, o el dolor, o lo que sucede hace que ya no puedas seguir huyendo. ¿Cuál es ese quiebre? No sé, yo creo que he tenido muchos quiebrecitos en la vida. Creo que la muerte de mi papá, la muerte de mi papá me hizo, la enfermedad de mi papá, la enfermedad de mi papá, me hizo, uno, valorar mucho más todo. Y ahí sí ver la queja, o sea, observar muy bien y decir, ya no puede ser que yo me esté quejando por, que se me sigue olvidando ahora otra vez, pero por el tráfico, cuando él moriría por poder salir al tráfico y no estar en una cama. Como empiezas a tomar, como a ver el valor de las cosas simples, simples, como él salir a caminar unos pasitos en el patio y yo quejarme por, ay, tengo floja de hacer ejercicio hoy. Eso fue muy importante como para darle el valor a las cosas. Y bueno, cuando muere, pues lo mismo, ¿no? Como el disfrute. Mi papá era alguien que disfrutaba mucho la vida. Y yo me di cuenta que perdía mucho tiempo. Yo creo que yo perdí mucho tiempo. De hecho, si me preguntas otra vez el error, yo creo que perdí mucho tiempo tratando de arreglar todo lo que ni puedo arreglar en vez de pasarla bien, en vez de vivir en el presente. Y bueno, creo que cuando pierdes a alguien querido, la muerte te puede traer eso, ¿no? Otra vez el presente, el disfrutar de las cosas. Eso es uno. El mismo año que murió mi papá me divorcié. Entonces fue un año como muy duro en ese sentido y muchas pérdidas de la seguridad, de la presencia masculina en mi vida. Luego creo que en la parte laboral, que mi carrera me gusta mucho además. A mí me gusta mucho lo que hago. Y ver o darme cuenta que no era que a mí no me hablaran porque no sea talentosa o no, sino porque soy pesada. Es dolorosísimo. Y creo que el hecho de seguir, después de que me divorcio, tuve una relación peor, o sea, la peor que he tenido en toxicidad y en… Y ahí era también como, puede ser. No puede ser todo lo que yo he viajado, estudiado, a la India, al yoga, a las meditaciones, la Kabbalah. Y sigo sin poder tener una relación en paz. Y esa última relación tan caótica, que fue verdaderamente para mí, mi historia desastrosa, creo que fue como la oscuridad de la oscuridad. Y creo que todo fue como en los últimos tres, cuatro años. Pero era momento de la pandemia también, ¿no? La pandemia, o sea, me divorcié, se me dio a mi papá, las relaciones, la relación está súper tóxica, pandemia. También ahí valoramos mucho todos el trabajo y todas las cosas que teníamos cuando no las pudimos hacer. Y luego, pues sí, en mi caso sí fue de la oscuridad, esta cosa de proporcional de la oscuridad, la luz. Porque también hoy creo que el quejero haya llegado a mi vida y también depende de mí. O sea, ahí también me hago responsable. De las cosas malas y las cosas buenas. Y creo que el hecho de que una persona como él esté en mi vida y me haya visto y habla de que pues también ya había hecho yo el trabajo y entonces también me responsabilizo de que ahora estoy en una relación sana y en paz. Pero también de que algo hice bien. Atraves a otros seres. Bueno, vas a soltar el personaje y soltar el personaje parecería algo lógico, algo racional, algo que todo el mundo diría, no, pues obvio, hay que soltar el personaje. Pero el personaje está pegado a la piel y cuando uno lo suelta, a veces como que se arranca unos pedacitos de piel y tanta desnudez hace que uno a veces como que quiera ponérselo de nuevo y no es de un día para otro. No. Te quitas eso, que te cuidaba y te protegía y entonces ahora las balas entran más fácil. Y ahí, ¿qué duele? Pues yo creo que las mismas cosas, nada más que ahora, pues ya no me protejo tanto. O sea, sí tengo esta sensación que tú explicas de que arda. Y creo que ahora lo que hago es, entra, arde, entra el airecito, el airecito, lo respiro, lo pienso, lo escribo, te hablo. No deja de arder, sí creo que mi herida era así, porque me dolía, me dolía eso, subir a maquillaje y que nadie me estuviera esperando. O sea, esas unas pendejadas que ahora ya no me pasan. O sea, sí creo que mi radar se achicó y pues al pobre Jero le seguirá tocando, que es el que seguramente más me va a poder tocar. Mi mamá, mi familia, mis amigos órganos, pero realmente lo otro está un poco mucho más controlado. Lo que sí me pasó mucho tiempo, o bueno, sí mucho tiempo, pero justo cuando me quité eso, es esta sensación de que yo tenía el corazón cerrado. Yo sentía que tenía el corazón cerrado, literal. Y pues así no hay conexión con nada. O sea, entonces yo estaba en relaciones y estaba en una relación. Y también entiendo, o sea, también no puedo echar la culpa ahí, pero también entiendo que seguramente a mí, yo que siempre tenía novios muy celosos y de repente analizando es por qué. Pues también porque seguramente, y tú me lo explicaste, sentían que tú estabas y después ya no estabas. Y estabas y ya no estabas. Y eso genera mucha inseguridad. Enviabas ambivalencia. Totalmente. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste eso y decía, ¿Por qué si yo soy esta persona y soy tan leal y no sé qué? ¿Por qué desconfían de mí? ¿Por qué todos creen que les voy a poner el cuerno? ¿Por qué todos son celosísimos conmigo? Y entendí que pues también era yo. Y entendí que era por eso. Porque me tienen y no me tienen. Y me tienen y no me tienen. Y pues eso genera muchísima inseguridad. Seguro. Y aceptarlo hace que el otro ya no sea siempre y totalmente el malo. No. Tendrá su propia locura, por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y también depende mucho. Lo sigo haciendo. Mucho menos. Pero ahora estoy con un hombre que si se lo explico, que me ve, que me entiende, que me escucha. También yo ya lo sé explicar. Ya sé que no es personal, no es contigo. Así me pasa. O sea, hay días que me desconecto de la relación. Pero no me hubiera poner el cuerno. O sea, es nada más. Y ya no tomo eso también como un fact de ya no lo amo. Porque también eso hacía yo. Me desconectaba y es ya no lo amo. Me voy a divorciar, me voy a cortar. Esta relación ya no sirve. Y ahora es como, está bien, es normal. También un día puedes no estar conectado con esa persona. Y no se va a acabar la relación. Yo te vi semanas enteras. Desconectada. Claro. Y ahora a veces que hablamos y sabemos que puede ser un día. Sí. Pero no semanas enteras. Y yo fui testigo de algo que me parecería bonito que lo pusiéramos aquí encima. Y es que, claro, estaba el corazón cerrado. Tenías otras razones para permanecer en donde estabas. Pero finalmente conoces a Jero y se infiltró. O sea, se metió por una rendija. ¿Qué sucedió para que el corazón pudiera abrirse viniendo de donde venías? O sea, el sufrimiento era, o sea, estar dos días seguidos bien era un milagro. No, 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 era total. Y era como una adicción. No sé, esta era una relación que era como adictiva, como una droga. Es como una cocaína que no puedo dejar, que no quiero estar ahí, pero no lo puedo dejar. Yo creo que lo tengo muy claro. Jero, eso me vio. Me vio a Marimar, a la Marimar que ves tú, a la Marimar que ven mis amigas. Pues eso para empezar es como si me hubiera visto completita, con todo, lo malo, lo bueno. Pero yo no tenía que conquistarlo ni ser de una manera. O sea, como que me vio y me aceptó. Y eso para mí, pues de entrada fue un lugar seguro como para poder ser. Creo que es el hombre que más me ha amado como soy. Es la única persona que siento que no me quiere cambiar. Al día de hoy. Yo sé que él ve mis defectos. Yo sé que él ve esas cosas que de repente a mí me chocan, mías. Pero él me ama con todo y esas. Jamás me ha venido a decir, pues yo creo que tú deberías. Pues yo creo que. Y eso para mí, pues fue caer en blandito en el sentido de que, pues aquí no me van a hacer daño. O por lo menos nunca intencional. O sea, también creo que además de que él es una muy buena persona, ¿no? Entonces no había nada de qué defender, sí. No. No, yo ahí no estoy tratando de. ¿Y cómo se siente esto de poder ser? Ay, creo que eso ha sido lo más liberador. Todavía no lo logro del todo. Pero cada vez un poco más. Y todavía sigo teniendo muchas ataduras, muchas inseguridades, muchas que me doy. Pero los pocos momentitos donde puedo ser y donde cada vez me quiero más también, creo. O sea, cada vez pienso menos que soy mal una mala mujer. Creo que también lo que decía hace rato, bueno, el otro día con Mitch, del pico de los tres. Creo que también he accionado para sentirme no tan mala mujer. Mientras más cosas hago hacia ese camino, mejor me siento. Entonces creo que ha sido de la mano que alguien me vea y me acepte, pero también que yo me vea y yo me acepte.